Hola, os quería hablar del cambio que ha habido en la situación con el COVID desde junio que volvimos a empezar a operar hasta ahora, hasta septiembre. Cuando volvimos a empezar a operar en junio, en los PCRs que hacemos entre 2 y 4 días antes a todos los pacientes que operamos, un 5% aquí en Barcelona, un 5% daban positivo. Ahora en septiembre, el número de pacientes que dan positivo en los controles de PCR antes de la cirugía es del 1%. Es decir, claramente la incidencia ha bajado. Eso no significa que tengamos que bajar la guardia ni mucho menos. Seguimos en un estado de pandemia, pero es indudable que la incidencia es menor. Sabemos que la virulencia ha bajado, la incidencia es menor. Los números que hay también se deben al hecho de que ahora se hacen muchos más test, muchos más PCRs. Pero un dato sencillo es que en nuestros pacientes que están asintomáticos dos o cuatro días antes de operarse. Antes un 5% eran positivos y ahora un 1%. Que tengáis un feliz día. Siempre mascarilla.